Empecé este restaurante hace cuatro años en Grass Valley. Nuestra mejor entrada o platillo es el salmón a la plancha, de cedro con mezquite. El horno New Way Pro entró aquí para nosotros porque el horno convencional de siempre no era rápido. Era un problema y el horno New Way Pro vino a salvarnos. El New Way Pro para mí es el mejor producto que he visto desde que lo descubrí hace ocho años. Solo por el hecho de su simplicidad, su durabilidad, la sencillez de uso y la calidad del producto que sale de él. Uso el mío todos los días. Esta es la mejor parte. Puede cocinar sus platillos favoritos más rápido y mejor que nunca en la vida porque el horno New Way Pro puede cocer, rostizar, asar, hornear, cocinar a la parrilla, al vapor, deshidratar y freír con aire. Fue todo con un sencillo aparato que está en su cocina. Aunque el horno New Way Pro es pequeño y compacto, tiene un enorme espacio para cocinar. Ven a ver esto. Observa la montaña de patas de cangrejo. ¡Oh, guau! ¿Dónde más? Podrías meter tanta comida en un horno tan compacto. Es un festín de cangrejo. Para fiestas o una comida grande, tenemos este delicioso lomo de cerdo. Ya sean patas de cangrejo, lomo de cerdo o una pizza enorme, el horno New Way Pro puede con todo. Por eso es tan perfecto. Perfecto para cocinas pequeñas, dormitorios, un camper o también su bote. No hay flama, no hay humo, solo un aparato eficiente que hace todo mejor que nadie más. Después de un día de conducir, llegamos a un campamento y estamos listos para comer la cena. El New Way Pro cocina rápido y delicioso. En un barco no es conveniente lavar platos, así que es mucho más conveniente usar el horno New Way Pro porque hay menos ollas y sartenes para cocinar la comida. Creo que el horno New Way Pro hace todo lo que nos prometen y más. Todos deberían tener uno. ¿Sabes, Heidi? Seguimos hablando de cómo el horno New Way Pro hace comida y la gratina rápido, pero saludablemente. Exacto. Con el poder de cocción combo triple, el New Way sella los jugos naturales, pero permite que la grasa y aceite salga de su comida, lo que reduce la cantidad de grasa que consume. Una forma de mostrarlo es con el tocino. El problema es que, ¿sabes cómo hacíamos el tocino antes del New Way Pro? ¿Cómo lo hacía yo? En una sartén. Por supuesto, bañado en su propia grasa. Ya no más, ¿de acuerdo? Porque con el New Way Pro el tocino queda crujiente. La grasa se escurre, te lo mostraré. Mira esto. Encendemos nuestra cámara especial. Miren esto, amigos. Se pueden ver las gotas de grasa caer desde el tocino. ¿Quieres eso? Cae directo al sartén. Perfecto. Muy bien. Bien. Es todo. ¡Qué rápido! Crujiente y delicioso. Mira eso. Huele fantástico. ¡Mira cuánta grasa! ¿Ves? Esa es la belleza del horno New Way Pro. Eso es grasa que no consumimos. Comes más sabroso y saludable en menos tiempo. No se puede pedir más. Llevamos esto un paso más allá. Hicimos tres tipos de carne lado a lado. Cada uno en un horno convencional y en el horno New Way Pro. Primero, rustizamos carne. Medimos la grasa que salió del horno New Way Pro y el horno convencional. Cuando medimos la grasa, había 2.2 onzas de grasa en el horno New Way Pro y solo una onza en el horno convencional. Una diferencia del 120% de grasa no saludable. Hicimos una prueba similar con costillas de cerdo. Cuando comparamos la grasa, el New Way Pro produjo 250% más grasa que el horno convencional. Luego, cocinamos 3 libras de pollo. Cuando medimos la grasa, había 7.2 onzas de grasa en el New Way Pro y solo 3.2 onzas en el horno convencional. Una diferencia de 125% de grasa no saludable. Piensen en eso. Si su familia comiera pollo tres veces a la semana por un mes, y algunos lo hacemos, usando el horno New Way Pro, podríamos reducir 6 tazas de grasa de su dieta. Puede verse la grasa caer de ahí. Se ve derritiéndose y cayendo sobre la sartén. Así que no solo puedes deshacerte de ella en el fregadero. Quieres que se vaya ahí y no a tu estómago. Al cocinar con el New Way Pro y poner la carne, sé que se está cocinando sin tanta grasa que con otro método. Queda húmeda y al comerla es deliciosa. Y solo espero la hora de la comida. Los utensilios en mi cocina se tienen que ganar su lugar. Es lo que el New Way Pro hace para mí. Ayuda a mi estilo de vida. Me encanta porque hace que el trabajo que hago haciendo ejercicio sea mejor cuando llego a casa. Como mejor. Cocinar congelados hace la diferencia en el New Way Pro. Así que en Navidad, o tal vez si solo tiene una enorme fiesta, ¿qué cree? Sabemos que el New Way Pro va a ayudarlos mucho. Eso es seguro. ¿Sabes? Cada año para Día de Gracias vienen 30 personas. 30. Y no puedo vivir sin el aro extensor. Sí, el aro extensor ayuda. Cabe mucho más comida. Es perfecto para bocadillos como los que tenemos aquí. Tenemos otra parrilla. Es una fuente de bocadillos. Con el aro extensor puedes cocinar un pavo de 16 libras. Ya lo he hecho. ¿Sí? Claro que sí. ¿En Día de Gracias? Sí, ya lo hice. ¡Ay! ¡Qué delicia! Mira, quiero que veas esto. Voy a cortar. ¡Mira el jugo! Mira eso. ¿Viste el jugo? Cuando cocinas pavo en el New Way Pro, jamás lo cocinarás en un horno convencional de nuevo. Solo ve esto. ¡Mira eso! ¡Qué delicia! Si te gustó el pavo, te encantará el jamón. Un jamón de hasta 14 libras de nuevo. Con el aro extensor tienes mucho más espacio. Lo levanta 3 pulgadas. Para un gran número de personas, ¿no? Un número muy grande de personas. O carne de res. Me encanta la carne de res. ¡Qué hermosura! ¿Te gusta? ¿Cuánto costaría un plato de esto en un restaurante? El Prime Reef es uno de mis favoritos. 30 dólares por persona si no es que más dependiendo a dónde vayas. ¡Aquí vamos! A ver, cortemos una rebanada. ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Por favor, quiero comerlo! ¡Es perfecto! Esto es lo que se puede hacer. ¿Por qué querrían salir a cenar si pueden hacer esto con el New Way Pro? Yo no voy a ninguna parte. Creo que ya mostramos a todos el poder del New Way Pro y cómo puede cambiar la manera en que piensa en las comidas en su casa. Así es. No solo el New Way Pro hace que sus comidas sepan mejor. También las hace más saludables y sencillas de preparar. Así que no se conforme con comida rápida, comidas desabridas de su horno de microondas o pasar todo el día sudando en la cocina. El New Way Pro hace comidas saludables y deliciosas. Las hace más rápido, más fácil y más convenientes. No pierda esta oportunidad. Tome la decisión correcta. ¡Llame ya! ¡Compre su propio New Way Pro!